Esta mañana, mediante una entrevista con Liliana Caro, concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora, nos da a conocer sobre el proyecto que fue aprobado en cuanto a tratamiento en alcoholismo en personas indigentes de la ciudad de Zamora. Efectivamente, el Consejo Municipal de Zamora, el día de ayer, en la sesión extraordinaria, llevada a las 3 de la tarde, aprobó el proyecto de tratamiento de alcoholismo en personas indigentes de la ciudad de Zamora. Como todos podemos evidenciar, por algún tiempo atrás, constantemente encontramos en las calles de la ciudad y frecuentemente en el malecón del Zamora, las personas que prácticamente se han convertido en dependientes y que tienen consumos problemáticos de alcohol. Estas personas las tenemos diariamente por nuestras calles, como digo, y ha sido un tema de preocupación para el Gobierno Municipal de Zamora, en el cual se han tomado las cartas pertinentes y creo que es un proyecto muy, muy acertado. A Caro mencionó que hasta el momento se han identificado 10 personas con este inconveniente en cuanto a consumo problemático de alcohol, las mismas que 6 tendrán prioridad por ser las más complejas. Se han identificado 10 casos o 10 familias o 10 personas con sumo dependientes, con consumos problemáticos de alcohol y de estas 10 personas que han sido identificadas, se dará prioridad a 6 personas que presentan un consumo de mayor complejidad. El proyecto consiste en dar tratamiento en una clínica particular en la ciudad de Cuenca, específicamente en el CRA, en donde recibirán el tratamiento terapéutico por el lapso de tres meses. El municipio de Zamora será quien cubra todos los gastos en cuanto a internado, medicación, alimentación y movilización de la familia. Así lo dio a conocer la concejal. El municipio de Zamora costeará todos los gastos que incurra este tratamiento, tanto como el internado, la medicación, la alimentación y aparte de ello también suplirá los gastos de movilización, de alimentación y estadía de las familias de estas personas cuando así la clínica especializada lo requiera porque llevan también visitas o terapias conjuntas con las familias. Una vez implementado el programa social específico en el centro de atención prioritaria, con especialistas para poder dar seguimiento a las personas que iniciaron el tratamiento, ya que esto no termina con una rehabilitación de tres meses. Sin duda que tres meses consideramos que es un tiempo mínimo para personas que toda su vida han consumido alcohol, que toda su vida por 22, 25 años han consumido alcohol. Entonces creemos que hay que dar un seguimiento. La rehabilitación no se termina con los tres meses, hay que dar un seguimiento, terapias y para eso las comisiones estamos proponiendo, tanto la Comisión de Planificación y Presupuesto como la Comisión de Igualdad y Género que la presido, que se cree o que se establezca un programa específico social con profesionales para dar seguimiento tanto a la persona rehabilitada, cuanto a las familias de estas personas. Genela Godoy, Informativo Visión.